Soy Vladimiro Molina-Bregel, director general del Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que llega a su 29ª edición, el cual llevaremos a cabo en San Sebastián de Mariquita con la Corporación Cultural Corarte del 11 al 13 de octubre próximo y comprende concursos de duetos, tríos, cantantes, solistas y canciones inéditas. Así que no se lo pueden perder porque además de estos grandes concursos tenemos artistas invitados internacionales como el grupo 2 más 1 de Argentina y también la gran cantante Luz Marina Posada, al igual que los ganadores del año anterior como el trío Café Antaño y el dueto Fernando y José, concertistas de Tiple, Negro Parra que este año llega a su 23ª edición. Los queremos entonces conectar a ustedes con esta grandiosidad que es el Mangostino de Oro, evento dedicado también a los niños como el Mangostinito, al mismo tiempo que conversatorios de Tiple y conciertos dialogados. No se lo pueden perder. En Mariquita nos vemos.